¡Hey! ¡Qué bule gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Argo. Bienvenidos a otro video más de Warframe. En esta ocasión te traigo un video de cómo conseguir esta poderosa arma. Me refiero a la poderosa e inigualable Stalta. Te voy a enseñar dónde conseguir su plano y dónde conseguir cada una de sus partes para poder armarla y buildearla y sacarle el mejor provecho posible. Pero antes de empezar, si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, te pido por favor, suscríbete a este canal, activa la campanita para que estés al tanto de cada vez que yo suba un video, tú vas a ser uno de los primeros en recibir esta información. Recuerda que estoy subiendo videos de Warframe y te traigo todas las novedades, actualizaciones y de todo lo bueno que hay de Warframe. Así que, no me detengo más y comenzamos con el video. Ok amigos, vamos a hablar un poco acerca de cómo obtener esta arma. La primera opción que ustedes van a tener para poder obtener esta arma es mediante el mercado del juego. Ustedes se vienen al mercado, lo buscan por su nombre, es Stalta, y ustedes aquí van a poder comprar directamente el arma por 225 platinos. Y ya les va a venir su ranura del arma y su catalizador Orokin instalado. Si ustedes tienen PL y no se quieren mortificar tanto en andarla buscando, pues bueno, aquí está la primera opción. Aunque yo la verdad se les recomiendo que vayan a farmearla, ya que de esa forma es la mejor, la más divertida. Y a cambio de eso, tratando de sacar las partes de esta arma, ustedes van a tener chance también de conseguir a la Warframe Protea. Si ustedes ya tienen la aventura completada de protocolo punto muerto, así que de esa forma ustedes van a poder estar farmeando tanto las partes del arma y también posiblemente les salgan también las partes del Warframe. Ok, para conseguir el plano nosotros vamos a tener que venir al asesinato de acá de Venus y tenemos que venir a matar a lo que es al yacal y nosotros vamos a obtener un 15% de probabilidad de que nos caiga el plano. Ojo, aquí solamente nos va a caer el plano. Y para conseguir sus partes, tanto como la culata, el receptor y el cañón, nosotros vamos a tener que visitar esas misiones que sean de las naves Corpus y nosotros vamos a poner un medallón en estos guantes amarillos. Donde nosotros vamos a poder acceder para nosotros poder ir a sacar tanto, ya sean las partes del exalta, del estrofa e incluso también del Warframe Protea. En cada una de las de los medallones hay tres tipos de medallones. Está el Granum, el Granum ejemplar y el Granum Scenic. En cada una de esas monedas nosotros tenemos que colocarla en estos guantes y tener que realizar el desafío que tenemos que ir a matar a no sé cuántos enemigos. Todo va a depender de la cantidad de personas que vayan. Entre más personas vayan en el squad, van a ser más enemigos los que nosotros vamos a tener que derrotar. Entonces, en cada una de estas monedas se encuentra una parte diferente. Entonces, ustedes tienen que ver cuál es la parte que ustedes están buscando y así nosotros vamos a poder obtener, como les digo, tanto las partes del exalta, del estrofa e incluso también las partes de protea. Pero eso, una vez ustedes hayan terminado la aventura de protocolo punto muerto. Otra forma que también ustedes tienen para poder obtener esta arma es mediante el intercambio con otros jugadores que ya hayan sacado estas partes. Así que todo va a depender de la forma en la que ustedes hagan sus negocios, te lo cambio por esto, te lo compro. Así que esa es otra opción más que tienen. Así que, ahora que ya saben cómo obtener esta arma y por cierto, el rango de maestría que pide, que es nivel 10 para poder utilizarla. Ahora vamos a pasar a enseñarles la build para que ustedes vean el destrozo que puede generar esta arma, sabiéndola buildear de la mejor manera. Así que, ¡vamos allá! Ok amigos, vamos a hablar un poco acerca de las estadísticas del arma. No voy a hablar de todas las estadísticas porque no quiero hacer el video tan largo. Entonces, vamos a hablar de esas estadísticas que a nosotros más nos interesa. Vamos a empezar que el arma viene con un atravesar de un 1.2, un estado del 22%, un multiplicador crítico de 1.8, ese sí está un poco bajo. La probabilidad crítica de un 24%, que sí está bien, un estado rescatable. Y viene con los elementos del daño, impacto, perforación y cortante. Tienen que tener en cuenta también que esta arma viene con dos tipos de disparo. El automático, que es este daño que está haciendo y va a tener otro, que es el cargado, que es prácticamente el que nosotros más vamos a necesitar, porque es el que va a generar muchísimo daño. En el ataque cargado vamos a tener una cadencia de fuego de un 0.6, que eso sí es un problemita que tiene esta arma, que es un poco lenta a la hora de cargar y soltar el disparo. Pero el daño que hace compensa todo lo demás. En el ataque cargado va a venir con un estado del 32%, un multiplicador crítico de 3.0 y una probabilidad crítica de 40%. Ojo, no confundan el ataque cargado con el primero, porque son estadísticas muy diferentes. Entonces, vamos a venir siempre con los daños, perforación, impacto y cortante. Y al hacer el ataque cargado, nosotros vamos a generar el elemento radiación con el ataque radial. O sea, el ataque que se expande es el elemento que va a generar esa radiación. Ahora bien, yo he creado dos builds para esta arma, que son las que yo prácticamente más me han gustado y que he visto que más me ha generado un mayor rendimiento. Vamos a empezar ahora mismo con la viral y para esta build vamos a necesitar lo que son 5 formas y un catalizador instalado en el arma. Vamos a empezar con sierra, cámara galvanizada, mira galvanizada, retraso crítico para un 200% de probabilidad crítica. Pero nos va a quitar cadencia de fuego, pero ya les voy a decir que pueden usar para compensar esa cadencia de fuego que nosotros vamos a perder. Seguimos con municiones del cazador, que ya saben que cuando nosotros aplicamos críticos, nosotros vamos a realizar cortantes. Y que nos va a venir muy bien cuando nosotros estemos aplicando el elemento viral. Seguimos con fuerza maligna, sentido vital y munición criogénica prank. Esta sería la primer build. Y para el arcano vamos a estar utilizando lo que es el arcano cortacabezas primarias. Ya saben que en este arcano, cuando nosotros hacemos disparos precisos a la cabeza, nosotros vamos a obtener un 120% de daño más por 24 segundos y se va a acumular hasta 3 veces. Y aparte de eso, nos va a quitar retroceso, que si ya bien saben en las estadísticas del arma, nos viene con un 50% de precisión. Entonces eso prácticamente ahora nosotros nos estaría compensando bastante también y con el retroceso para que el disparo no vaya tan chueco, tan desviado. Entonces, esta sería la build en viral y esta sería la build en corrosivo. Siempre sería casi casi lo mismo. Cierra, cámara galvanizada, mira galvanizada, retraso crítico, fuego salvaje, aquí un 60% de fuego y capacidad de cargador para nosotros tener más disparos. Podemos utilizar también portador de tormentas, sentido vital y cargador infestado. Para mi criterio, las dos build revientan, pero yo siento que me enfoco más dependiendo también en qué tipo de enemigo es el que nosotros vamos a matar. Y esta es la que yo le recomiendo para esos enemigos que son con armadura de ferrita. Los vamos con corrosivo y prácticamente se los van a destrozar completos. Y para el arcano siempre vamos a estar utilizando lo que es el cortacabeza primaria. Entonces, vamos a probar la primer build que es con viral para que ustedes vean todo el daño que van a generar. Ok, antes de empezar con la build, tengo que decirles que recuerden que retraso crítico, el que nosotros estamos utilizando en el arma, nos está quitando la cadencia de fuego. Entonces, si ustedes quieren compensar ese contra que tenemos con el retraso crítico, yo les recomiendo que utilicen aceleración arcana. Recuerden que este arcano lo que hace es que cuando nosotros aplicamos críticos, que prácticamente el arma es un arma de puros críticos, nosotros vamos a obtener un 90% de cadencia de fuego. Ahorita se los voy a enseñar para que ustedes vean cuál es la diferencia entre cuando no lo llevamos y lo llevamos en el arma. Bien, vamos a empezar entonces probando la build de viral para que ustedes vean el daño tremendo que genera esta arma. Vamos a empezar poniendo los primeros enemigos, los 20 artilleros pesados corruptos, nivel 170. Si ustedes se tumban estos enemigos, prácticamente se van a poder tumbar todo lo que se les ponga enfrente, ya se los he dicho en otros videos. Entonces, vamos a empezar utilizando, bueno, ok, voy a empezar hablándoles un poco acerca de lo que es el uso de retraso crítico. Recuerden que cuando nosotros estamos utilizando retraso crítico, nosotros vamos a perder un poco de cadencia de fuego. La manera en la que nosotros lo vamos a compensar es utilizando el arcano de aceleración arcana. Esta arma es un arma que genera puro daño crítico, entonces cuando nosotros hagamos ese daño crítico se va a activar el arcano y nosotros vamos a obtener un 90% de cadencia de fuego. Esta es la forma en la que dispara normalmente el arma. El ataque cargado es un poco lento, pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a hacer daño crítico en el arcano con los enemigos? Ahí ya se activó y miren, la forma que dispara sumamente rápido y hasta el ataque cargado es más rápido. Por eso les digo, esa es la forma en la que nosotros podemos nivelar ese contra de que tenemos al usar retraso crítico y nosotros al utilizar aceleración arcana en el Warframe. Entonces, a lo que venimos, vamos a empezar con un poco de control con los enemigos, utilizando la habilidad de corra en trampar, activamos el arcano y nosotros vamos a activar aquí el daño que yo les he dicho. Miren, cuando aquí ya los daños, si ya se están generando prácticamente de aquí en adelante son puros números rojos los que nosotros vamos a estar sacando. Esta es la build con el elemento viral, ya se los he dicho. Esta build va a enfocar, sirve con estos enemigos, artilleros pesados, corruptos, pero como les va a funcionar muchísimo mejor es utilizándolo con los enemigos infestados. Ahora bien, esta es la build con viral, ahora voy a pasar a mostrarles la build que yo tengo con corrosivo, que yo siento que es la que a mí mejor me trabaja y me genera muchísimo más daño. Ojo, no digo que la viral está mal, la viral es como para usarla con cualquier tipo de enemigo, pero enfocada más en enemigos como los infestados que son pura carne y que ataca directamente a la vida. Ahora bien, vamos a enseñarles la corrosivo para que ustedes vean el daño que genera esta arma con este daño. Siempre artilleros pesados, corruptos, nivel 170. Hacemos un poco de control con entrampar. Y miren. Y de aquí ya empezamos a ver puros números rojos. Ahora bien, ahora que ya tenemos los buffos activados, tanto de los arcanos como de los galvanizados, aquí van a ver la diferencia ahora. Miren. Vamos a empezar tirando un poco de control con entrampar de corra. Disparamos un poco a la cabeza para activar los arcanos. Y aquí van a ver la magia, amigos. Vean toda esa cantidad de números rojos que nosotros hacemos con el daño de esta arma. Vamos otra vez. Los juntamos todos. Mayor control. Hacemos un poquito de disparo. Y miren todo el daño que nosotros hacemos. Exactamente puros números rojos, amigos. En esta arma es una locura. En serio, una locura. Y bien, amigos. Hemos llegado al final de este video. Quería traerles este video, pero estaba buscando la forma adecuada de poder hacer esta build para que ustedes generen un daño tremendo. Así que aquí se los traigo y aquí se los presento. Por favor, si este video te ha ayudado, te ha servido bastante en lo que tú has estado buscando, por favor, comparte este video, regálame un like y sobre todo, suscríbete a este canal. Activa la campanita para que seas uno de los primeros en recibir esta información cada vez que yo suba un video de Warfare. Recuerda que yo estoy subiendo videos cada semana y te traigo todas las novedades, actualizaciones y de todo lo bueno que se viene de Warfare. Así que no me detengo más. Espero que tengas un excelente fin de semana. Cuídense mucho y bye, amigos.